Vamos a poner la nota de Solcito Pérez, que está trabajando con Pérez, con Carmen, con Santiago. Ya lo relacionaron también. Vamos a la nota y después seguimos conversando. Señor director, por favor. ¿Estás soltera? ¿Estás en algo sol... Estoy soltera, soltera. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa con los mensajes de reconocidos futbolistas que te desean felices fiestas, buen año y todo? Ahí están los mensajes bien. Y ellos lejos, pero no hay un reencuentro, nada. Mirá, si hay algo de lo que quiero es estar lejos de futbolistas, por lo menos por un buen tiempo. ¿Qué pasó con el cuadro acá? ¿Pediste un cambio? ¿Hubo problema con Mica Biciconte? No, está todo bien. No, mi amor, yo soy una estrella, pido cambios. No, no, la verdad es que a Mica le habían dado un Bollywood. Es muy complicado el Bollywood, sobre todo para la gente que no baila. Mica me preguntó a Mica, sí, le digo, Mica, vos pedí que te cambien. Le digo, nosotras tenemos un solo cuadro en la revista. Si vas a hacer un cuadro, tenés que lucir, tenés que hacer lo que mejor te sale. Mica pidió el cambio, le dieron el hip hop y a mí me pasaron el Bollywood. Me empezaron a marcar el Bollywood y la verdad es que no me iba, no había chance. Me costaba muchísimo y además, como te digo, nosotros hacemos un cuadro, tenemos que hacer un cuadro lindo y que esté bueno y que a la gente le guste, ¿no? Que está todo bien. Y está todo más que bien. Ahora que estás soltera, que está Fede, acá no se sabe de la situación sentimental. ¿Hay rumores entre ustedes? ¿Los escuchaste? Los rumores siempre están, chicos. Siempre están los rumores. Pero del rumor a la realidad hay un largo trecho. ¿Quién puede ser un pasillo de camarín, tranquilamente, en largo trecho? Uno nunca sabe lo que puede pasar a futuro. ¿Cómo lo notás a Fede Vale, entonces? No está con vos, pero ¿cómo está él? Se está divirtiendo, le está pasando bomba. Pero bomba la está pasando. Solo Fede, no creo que esté, ¿eh? Chequea la info. ¿Sigue acá con Bianca? Sí, yo creo que sí. Yo lo veo muy bien, apuesto a esa pareja, me gusta. Ay, Dios mío. Bueno, muy bien. ¿Cómo lo arruinó todo? Vamos a mirar de todo, nene. Qué metida de paja. No, sí, pero es verdad, de verdad. De hecho, lo chequeé con alguien que estuvo muy cerca de ellos, ahí al lado. ¿Pero charlando o a los besos? No, estaban a los besos. Ahí la foto. Ya, te leo lo que le puse a Fede, si querés. Dale, dale, cómo no. Le puse, le digo, señor, ¿cómo le va? Tendrá un minuto y me dice, siempre para usted. Tardó 30 segundos en cómo estarme. Entonces le digo, disculpe el atrevimiento, pero se acaba de filtrar una foto de usted con Juli y Bartolomé. ¿Quiere decir algo? Dos horas y cuarto después me contestó. Y no a los 30 segundos, como esa vez. Pero, señor, nada que decir. No me lo niega, pero tampoco quiere decir nada, claro. Seguramente es un romance de verano. Claro, esas cosas que trae Mar del Plata por las noches. Pero Bianca también sabía de esta historia, sabía que no era novia oficial. Porque, a ver, antes de Laurita, antes de Barbie, Fede, sabíamos que era Fede. Fede picoteaba por todos lados, pero nunca había una novia oficial en su vida. Lo raro es que él dice que ahora no quiere ir a boliches, pero se encontró en un boliche con esta chica. No fue en una fiesta en la casa. Así que por ahí está cambiando la idea. Bueno, pero tendría chequeado que no estaba ninguna de sus ex. Bueno, pero justo con una amiga... No chequeó que iba a estar con un amigo tuyo. Era una amiga de su ex. No sé si sigue siendo amigo o no, pero tenía muy buena onda. Pero, 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 con todas las ex que tiene Fede, si tiene que chequear que ninguna sea... No hay mujeres. No, 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 no queda. Si ninguno tenga ningún contacto con una de las ex, no, 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 hay que parejarle de nuevo. Hijo de tigre, ustedes saben. Bueno, muy bien. Los chicos se divierten.